¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a pruebas y reviews. Bien, pues después de que me preguntaseis tantos lo mismo, si la DDJ-400 o la FLX6 he decidido, ya que las tenía las dos aquí, vamos a hacer no una comparativa en un versus, porque más o menos vamos a ver características de una, lo vamos a dejar en un versus, pero es características de una y características de otra. Son dos controladoras, dos DDJ, pero claro, una es de dos canales y la otra es de cuatro canales. Salvando esto, vamos a ver diferencias de una y diferencias de otra, porque ya os digo, son muchos los mensajes que me llegan a redes sociales, sobre todo Instagram, de Charly, ¿qué me compro? ¿Cuál me recomiendas? Así que vamos a hacer este vídeo para que veáis un poquito, pues sobre todo, una al lado de la otra, para ver diferencias, diferencias en tamaño de job, en tamaño de controladora, en prestaciones, a ver si con este vídeo salimos un poquito de dudas ahora que vienen navidades y todo esto, y yo sé que más de uno está pensando en comprarse una, comprarse otra. Así que cambiamos la cámara y empezamos con esta comparativa. Bien, pues ya tenemos las dos puestecitas aquí, como estáis viendo, lógicamente, FLX6 DDJ-400. Lo que salta a la vista nada más verlas, ¿vale? El tamaño, ya veis el tamaño de una, tamaño de otra. Es brutal, o sea, es que prácticamente hace dos, tanto de ancho como de largo, o sea, prácticamente hace dos controladoras de BJ-400. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, el que sea así tan grande, su cosa buena de la de BJ-400 es que, claro, te la vas a poder llevar donde te dé la gana, porque es muy pequeñita, la metes a una mochila y esta ya te va a costar un poquito más. Incluso, ¿vale? Algo tan sencillo como transportarla con su mochila original, ¿vale? Con su funda, antigolpes y demás, esta va a ser más cara que esta. Ya, empecemos por ahí, ¿vale? Su precio, evidentemente, FLX6, 600 euros, DDJ-400, 270, 265, depende de donde la compréis. Mucho más barata la de BJ-400 que la FLX6. Más cositas, dos canales, cuatro canales. Algo que salta a vista, pero nada más verlas también, el pedazo de JotWheel. Un JotWheel muchísimo mayor y este un JotWheel más pequeño. Por su contra, este JotWheel le ve un tacto, me gusta mucho, no sé si quizá... Y es plástico también, ¿eh? Cuidado, es plástico todo, pero este es como plástico de juguete de cochecito, ¿no? Para que nos entendamos. Esto lo veo un plástico más, como más blando, parece más blando, no lo sé. Este parece que sea como un poquito más rígido. La construcción, entera de plástico, ¿vale? Aquí tenemos plástico también, por la parte de arriba. Esta de aquí, bueno, la de BJ-400 yo creo que nos va a aguantar más la batalla que la FLX6. Porque esto, por ejemplo, ahí si os fijáis, no sé si se va a ver en la cámara, porque está muy alta la cámara, se me ven las huellas de las manos, se quedan súper marcadas y en la de BJ-400 le cuesta un poquito más, o sea que nos va a aguantar más la batalla. Zona de los loops, ya veis que es exactamente igual, una que otra, tenemos exactamente lo mismo. El browser, yo os decía en el review de la FLX6, de que era la misma perilla, pero no. Esta es bastante más pequeña, pero la construcción es exactamente igual. Bueno, tenemos dos perillas, esta es mayor, más gordita y demás, pero lo que es el plástico es exactamente el mismo. Lo que son perillas de ganancia y todo esto son iguales, ¿vale? Tenemos las mismas perillas, son idénticas. El pitch, amigos, idéntico, pero idéntico, idéntico. Lógicamente la FLX6 es más nueva, me cuesta un poquito más subirlo todo. Y la de BJ-400 va un poquito más suelta. Pero por lo demás, en tamaño, son los dos exactamente iguales, ¿vale? No hay ahí diferencia ninguna. Playcue, ya veis que tenemos un Playcue mayor. La FLX6, lógicamente, si es más cara, tiene que ser por algo, ¿vale? Pues aquí tenemos todo lo que serían diferencias. Los patchs. La de BJ-400 tenemos unos patchs más pequeñitos, en rojo y aquí en azul. ¿Qué más? Por ejemplo, tendríamos la tecla de Shift, aquí es redonda y aquí es cuadrada. La FLX6, redonda y la de BJ-400, cuadrada. Luego tenemos todo lo que sería el master, sincronización y todo esto, lo tenemos aquí, ¿vale? Lo tenemos cerquita del pitch y la de BJ-400 lo tenemos aquí arriba. Las dos, prácticamente, el tema de los boometers son muy parecidos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo que pasa es que aquí lo tenemos en el centro y aquí por canal. Me faltaría el boometer, como bien decía algún compañero en el review anterior, en los comentarios de master, que no hay un boometer de master, que eso estaría bastante interesante. Pero en la de BJ-400 tampoco lo tenemos. Crossfade, como veis, iguales, ¿vale? El mismo tamaño, el tacto es muy similar, prácticamente idéntico. No hay mucha diferencia. Lo que sí que hay diferencia es la zona master y la zona de efectos. Como podéis ver, en la FLX6 tenemos como más digitalizado todo, ¿vale? Que tenemos aquí, nos va marcando por qué canal estamos trabajando, o el tipo de efecto que estamos trabajando. Y aquí, por ejemplo, pues ya es como más botoncito y más con el software. Y luego, la parte de abajo, como podéis ver, todo el tema de activación, desactivación de efectos, o cuánto queremos que se note, o cuánto más o cuánto menos, pues son exactamente igual. La perilla es la misma. Yo creo que incluso, sí, sí, es que es la misma. El botón, ya veis que, por ejemplo, en la FLX, el botón de activación, desactivación es mayor, es más grande, pero la función es idéntica. Luego, lógicamente, tenemos un Yacht Wheel que nos da una iluminación, que, por ejemplo, la de BJ-400 no la tenemos. Aparte de su tamaño, tenemos una iluminación. Y, lógicamente, pues todo lo nuevo que tiene esta FLX, que son, pues, el tema del March FX, estos efectos nuevos para hacer transiciones y demás, pues que, lógicamente, la de BJ-400 no tiene. Tiene sus efectos y demás, que está muy bien. Para la controladora, que es, siempre la recomiendo. Tiene un montonazo de efectos. Aparte del efecto de canal, los beat effects y demás, tenemos efectos también por patch. Un montonazo de efectos en los patch, que los podemos configurar, como siempre os digo, con Rekordbox. Otra cosita, ahora que hablo de Rekordbox, trabaja con Rekordbox y Serato DJ Pro. Y la de BJ-400 solamente va a trabajar con Rekordbox. Que sí, que podemos hacer más cositas, ¿vale? Algún mapping y demás. Pero, bueno, yo os hablo como vienen de fábrica, como vienen sacadas de la caja. Luego, cada uno ya sabemos que tiene sus truquillos. Vamos a ver las conexiones, ¿vale? Porque todo el tema, por ejemplo, de preescucha, en la de BJ-400 lo tenemos aquí en el lateral, que es bastante cómodo. Y por otro lado, la FLX6 la tenemos aquí. Que, bueno, no es que vaya mal, pero bueno, ya tienes, veis, lo que he hecho. Ya tengo que girarme un poquito y demás. Que yo a mí aquí, todo lo que sea frontal, es mucho más accesible, más rápido. Sobre todo cuando estás haciendo un tipo de mezcla o algo, que no tengas que estar ahí, ¿eh? ¿Ahora qué toco? ¿Ahora qué tal? Bueno, está bien que tengamos aquí también la parte delantera, aunque no lo vayamos a tocar mucho. Por eso está bien que esté aquí todo el tema de ganancia de micrófono. También está guay, ¿vale? Que la tengamos aquí. Y luego vamos a ver en la parte de arriba. Y ahora vamos a ver en la parte trasera las conexiones. Que luego, una cosa interesante, por ejemplo, tenemos los botones de la parte frontal y no nos permite dejarla así. Esta hay que aguantarla. Y la de BJ-400 no, se queda ella solita, ¿eh? Fijaos qué bien. A ver si se ve, vale, que yo estoy mirando la GoPro y aquí no la estaba mirando para nada. Voy a ponerlas un poquito más para acá. Conexiones exactamente iguales, a diferencia de que la FLX6, como podéis ver, tenemos salida de monitores y la de BJ-400 no. Si tú no tienes monitores en casa, si vas a trabajar, pues como yo, ¿no? Por ejemplo, con los monitores del estudio, te va a dar igual. Pero si tú necesitas monitores o la vas a llevar a algún evento, etc., pues sí que te va a ir bien que tengas salida de monitores si quieres conectar los monitores de cabina. Si te da igual un poquillo igual, voy a decir una tontería, pero bueno, si te da igual, si es algo que no vas a utilizar, pues no pasa nada. Ya veis, máster, RCA, RCA, luego tendríamos también no balanceado la entrada de micrófono. Aquí sí que sería balanceada. Cuidado, ¿vale? Que esto no lo haya dicho. Tenemos balanceada con su atenuación. Aquí tenemos el nivel de micrófono, la ganancia que en la FLX6 la tenemos en la parte delantera. En nuestra toma de USB exactamente igual y conexión de seguridad si la ponemos en algún sitio público. Nada más. Luego, otra cosita también que no he dicho en la parte frontal, en la parte delantera, es que tenemos doble salida de auriculares. ¡Epa! Que no se ve, Charlie. Ahora sí. En la FLX6 tenemos doble salida de auricular, tanto de jack como de mini jack. Y en la de DJ400, no amigos, en la de DJ400 solamente tenemos mini jack. Son pequeños detalles que ya tenéis que ver cada uno, pues si os interesa más, os interesa menos. Si vais a utilizar los cuatro canales, perfecto. Si con dos canales vas sobrado, estás empezando, dices, oye, mira, aparte del dinero, no me puedo permitir esta cantidad de dinero, 600 euros. No voy a trabajar con cuatro canales. El tema de los MarchFX, me da igual. Pues oye, una de DJ400, ahora estás en Navidades, que van a estar muy bien si la encuentras de segunda mano, te la quieres comprar nueva que todavía la están fabricando. Es una muy buena opción. Que oye, que no, que yo quiero dar un saltito más, que quiero tener mis cuatro canales, hacer pinitos, así pruebo también Serato DJ Pro, que yo siempre he trabajado con Rekordbox, o no tengo ninguna, pero quiero trabajar con ella, por el tamaño va a ser más cómodo, tiene un JotWheel más grande, etc. Pues sí, amigos, yo os recomiendo que vayáis a la FLX6. El tema del vinilo, del corte de vinilo, es una castaña, yo, a ver, cada uno que opine lo que quiera, mi opinión es que es una castañita, que hay alguien que le guste o que le parezca divertido y tal. Sí, es divertido, puedes pasar un ratito, pero bueno, vas a utilizarlo dos veces, tres veces, ya está. El tema del corte este, lo veo un poco juguete. El tema de estos efectos, hay veces que hace una cosa rara, no me acaba de hacer, supongo que en futuras actualizaciones se mejorará. Es una muy buena idea para hacer transiciones con diferentes tipos o géneros musicales. Pasamos de un EDM a un reggaetón, de una manera fluida, rápida, con un efecto simpático, que también hemos visto en Hércules DJ, por ejemplo, que había un tipo de transición y demás. Bueno, está bien. Pero no me acaba de hacer, yo me esperaba una controladora un poquito más potente, una controladora con la salida más profesional, yo que sé, en Canon, XLR, estamos saliendo con un RCA también. Y no sé, creo que se ha quedado ahí entre medio, ¿vale? Si hubiesen apretado un poquito más las tuercas, sería una controladora brutal, brutal, brutal. Está muy bien, ¿vale? La recomiendo también, sobre todo si no tenéis ninguna. Si tenéis la 400 respondiendo a preguntas, Charlie, tengo una 400, voy a dar el salto. ¿Me recomiendas la FLX6? Pues no, sinceramente no. Supongo que lo dije en el otro vídeo, en el review, yo no daría el salto, yo daría el salto a un 800 o a una 1000, pero a una 600, o sea, la FLX6, sinceramente no, amigos. Que no tengo ninguna, o tengo una 200, o tengo una Hércules Impulse DJ Control 200, 300. ¿Quieres dar el salto? Perfecto. Me parece bien. Que tienes una Hércules DJ Control Impulse 500, ¿vas a dar el salto aquí? Estamos un poco en las mismas. Yo me quedaría con la Impulse 500. Cada uno ya que decida cómo quiere trabajar, eso yo siempre os doy mi opinión, que luego vendrá que diga, no, 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 es que a mí esto me va genial, que sea más grande, que tal y cual, tenéis que ser vosotros mismos. Yo os doy opinión de máquinas, de funcionamiento, de lo que yo haría, qué compraría, entonces cada uno ya que valore qué realmente va a necesitar o cómo lo vais a hacer usar. Que no te hacen falta tantos canales y me repito, con esto termino ya, pues oye, cógete una de dos canales que vayas a funcionar bien, que sepas que tienes actualizaciones, que no está desfasada, que no sea una RB, no sé, que tienes una, si tienes la Impulse 500, por ejemplo, yo me he quedado con la Impulse 500, que tienes una de J400, me la quedaba, que no tienes nada, cógetela, porque te vas a divertir y vas a disfrutar un tamaño grande, todos los efectos, todo, no sé, está muy recomendable, pero depende de tu situación, siempre os digo lo mismo, ¿vale? Bueno amigos, como siempre, espero que os haya gustado, que os haya servido, sobre todo que os hayáis entretenido con este vídeo, con esta comparativa, no puede ser un versus, le voy a poner versus, ¿vale? vais a ver FLX versus de J400, por seguir un poco con el rollo este de los versus, pero es más bien una comparativa, que tiene una y que tiene la otra. Bueno, como siempre, si es así, si te ha gustado, regálame un like, comenta, comparte, y lo más importante, suscríbete al canal, que seguimos creando contenido de calidad y contenido de tu interés. Mi nombre es Chaddy Rodríguez y amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!